¿Sabías qué? Romanos capítulo 8, versículo del 35 al 39, es uno de mis versículos favoritos. Pues, nos muestra que nada nos puede separar del amor de Dios. O que Filipenses capítulo 3, versículo del 10 al 11, nos dice lo que un verdadero Hijo de Dios es capaz de hacer por él, y lo que todo creyente le gustaría experimentar con él. Por eso, aquí en el Mes Imperio Show, te traemos mis 5 versículos favoritos del libro más leído del mundo, la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo del 35 al 39, dice, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo, debulación, angustia, hambre o persecución, desnudez, peligro o cuchillo? Como es escrito, por causa de ti somos muertos todos. Por lo cual, es bien lo cierto, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este es uno de mis versículos favoritos, pues, nos demuestra que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, ese amor único, como el de nadie más. Filipenses 3, versículo del 10 al 11, nos dice, Este versículo fue escrito por el apóstol Pablo, quien nos muestra lo que haría un verdadero hijo de Dios, alguien que no me daría las dificultades o problemas, sino solo a Dios, pues, a razón, este es uno de mis versículos favoritos. Juan, capítulo 20, versículo 29 Jesús le dijo, Porque me has visto, has creído, dichosos son los que creen sin haber visto. Este es un versículo muy importante, pues, nos dice que la fe en sí es la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, capítulo del 24 al 26 Por la fe en Moisés, hecho ya grande, deusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los delites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardo. Ese versículo nos muestra lo que Moisés, un gran personaje bíblico y muy importante en Egipto, al ser el hijo de la hija del faraón, se echazó todo por la fe, abandonando así su riqueza, su poder y su autoridad, a ser perseguido por su fe, y todo porque no se fijaba en las consecuencias, sino en las recompensas. Hebreos 11, versículo del 33 al 34 Por fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Este versículo nos lleva a ver todo lo que la fe es capaz de hacer, e incluso más, y cómo muchos personajes históricos de la Biblia lo deben mover incluso montañas por su fe.